patiño saca la mascota a mí me dicen dice le estoy dando gabela para pasarle por el lao en un gacela estoy puesto para matarlo en una jela para que yo no despegue a todos y todos los santos están prendiendo velas pero no me paran ni con unas pelas el que nunca va a haber forma el que dice que yo no rompo desinforma a la gata que le doy a donde me retorna si no estoy para ella me soborna siempre con un flow hippie porque yo que nunca me adaptó a la norma no me llames roomie que no somos roomie ustedes son power rangers que a todito lo comando como tommy le paso la boli siempre en hacen ronis le voy a hacer un ip maduro que el duco enterito de bad bunny viejes huelen esto sea ya me acostumbré no me como a su jeva porque yo no como carne reja estoy más duro que una pared el que me escucha minifuma hermano está aquí un vídeo doble drapean sin adobo contra ustedes voy de robo se me montó a volver y no vengan con su flow de lobo no tan de tiempo como yo mo con ese flow fresita no se me crucen porque me lo como no se comparen que yo no compito en mi librota tengo el tema que va a superar a despacito no salen conmigo repito que ustedes han dado tiros fueron pasados en un equipo yo hago ras de la calle atento a mi tengo los tigres fundidos atento a mi escuchando lo mío yo hago ras de la calle atento a mi tengo los tigres fundidos atento a mi escuchando lo mío agresivo en la calle y sin nadie que me gobierne todo el mundo me espera como que yo soy el viernes no me meto en lo que no me importa que yo siempre ando en nota comienzo el sábado y termino el viernes no me importa lo que el otro diga ni tampoco lo que nati mucho menos lo que opina me lo quieren dar toda la vecina se me están tirando como carajito en una piscina no pegan ni con hada madrina para el que sufre de azúcar una barra mía sirve de insulina para darle traje vaselina mi talento vale tanto que me van a su cheque libre del lina ya se acabó el cogetrote el país luego agarrar y luego arropar como si fuera un brote hice mi tiempo de novato siempre ando modo gato pero viendo más popola que los cogetrote yo hago ras de la calle tengo los tigres fundidos atento a mí escuchando lo mío yo hago ras de la calle tengo los tigres fundidos atento a mí escuchando lo mío a mí me dicen dice dímalo diego gente y sale un ángel poeta produciendo ratiño estudio dímalo ñe carlo que franquei dímalo que franquei dímalo que uve carlo la gente mía a mí